El trofeo, la leyenda de plata, 2006. Los dos grupos están formados y ahora se van a enfrentar entre sí hasta encontrar a un solo ganador de esta segunda eliminatoria de la leyenda de plata, Diego. Sí, y el que gane se va a enfrentar al látigo lagunero Black Warrior. Así que los cuatro que están arriba, Alex Kosloff, Negro Casas, Mr. Águila y el volador son los integrantes del grupo A. Y vamos a una pausa. Si es emoción, espectacularidad en Televisa Deportes. El soviético este es, señores y señores, el consentido de Fray Tormenta, Rusia. Señoras y señores, en el invierno más crudo tiene 46 grados centígrados y el río Moscú se convierte en una pista para patinar 10, quinto el 10. Sí, y este ruso no es para nada frío, al contrario, ha demostrado excelentes credenciales como esta patada sensacional. La envidia, Hugo Sánchez, qué manera de conectar a la nuca del sagrado. Le recordamos que es la segunda eliminatoria del torneo por el trofeo, la leyenda de plata. Donde Atlantis es el actual rey, quebradora. Por los dos lados, por adelante y por atrás, falla el sagrado en la patada. Muy pareja, muy pareja la batalla. Falló en la primera, en la volada, pero en esta fija, sí conectó al ruso Alex Kosloff. Y entra el imán de popularidad, el místico. Y atención, porque está enfrentando al volador. Y aquí, Miguel, si algo sobra, es espectacular en este par de luchadores que se han acoplado bastante bien cuando han hecho pareja o tercia. Sí, así es, efectivamente, ya lo comentas. Cuando han formado sociedad de místico y volador, forman una gran pareja de amplio futuro. Pero ahora, en este torneo, les toca enfrentarse. Están en grupos diferentes, místico y volador. Dos hombres con estilos similares, de gran velocidad. Hábiles, espectaculares. Ahí están. Vea usted, y el público, al filo de la butaca. La velocidad ahí de volador, el junior, para llevarse a místico. Va hacia las cuerdas, místico, alcanza ahí a jalar. Cierto sector del público, abuchea a místico. Increíble. Y será su tiempo para posar ahora a místico. Rápidos esos desplazamientos estos hombres, doctor. ¡Correcto, señores y señores! Mientras tanto, aquí tienen ustedes a este gest. ¡El enorme volador! ¡Y vaya talento, señores y señores, Leonardo! Torre de control, permiso para despegar. ¡Torpedo uno! ¡Torpedo dos! ¡Maravilloso corazón! ¡Maravilloso! Aparece, 25 años de trayectoria y más negro casas para enfrentar al hombre de azul con vivos en negro averno. Viene ya, el golpe de taquete o de manaita en las trincheras de este campo de batalla. Ahora aparece, patada uno, patada dos, de reversa, mami, de reversa. Torre de control, permiso para despegar. La fanaticada se mete y llega sagrado con la patada, Diego Rentería. Subiendo de tono esta batalla, tope entre segunda y tercera por parte del sagrado conectando a Averno. Y ahora, el que está preparando los motores es el ruso, Alex Kotlov. En carrera, se apoya en las cuerdas, toma impulso. ¡Sensacional, espectacular, vuelo por encima de la tercera y además con mortal hacia el frente! Y estos hombres se van a rifar en serio. ¡Místico contra Mister Águila! ¡Vaya el golpe de antebrazo Mister Águila! ¡Excelentes pinzas por parte del místico! Ahora una patada. Va a salir proyectado el místico de manera espectacular. Y este hombre, Mister Águila, así sabe volar. Pero también va a atender a el sagrado, huracarrana del sagrado. Espaldas tras uno, dos, se arca nada más, Miguel Linares. Y aquí aparece el sagrado, atención, va a los hombros, el giro perfecto, rana invertida. Ahí lo tiene ya con las espaldas claras, dos segundos únicamente. El duelo del sagrado frente a Mister Águila, la patada. Ahí va a intentar. Bueno, pues me dio la impresión de que podría ser un suple, pero no. Queda en una situación comprometida el sagrado. Dos, tres, fuera. Eliminado el sagrado en este torneo, en esta segunda eliminatoria. Aquí estamos viendo la baja de la repetición, la forma como sale de este torneo el sagrado. Víctima del ataque de Mister Águila. ¿Qué te parece, Diego? El señor Kozlov contra Damián 666. Aquí sí hay calidad. Dos rubos en el enzogado. Doble patada por parte de Kozlov, que cada que tiene oportunidad. Bueno, pues recuerda a su patria con este sombrero tradicional. Y viene el baile. Y además con patada. Ahí está. Tiene ritmo, tiene sabor este ruso. Dos patadas, doble. Sobre el rostro de Damián 666. Que vaya que sí sabe de rudezas y de aguantar castigo. Integrante de los perros del mal y también de la familia de Tijuana. Golpe a la boca del estómago. Atención. ¿Qué va a hacer Damián? ¡Vaya impacto sobre Kozlov! Está fuera porque el golpe fue brutal sobre la nuca. Doctor Alfonso Morales. Out Alex Kozlov. Este pareció la balagaza, Leonardo. Así es, Doctor Alfonso Morales. Vámonos ya, Volador Junior. Enfrentando a Damián 666. Sur a norte, norte a sur. ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo! Y viene ya, Negro Casas enfrentando a Berno. Señoras y señores, niños y niñas, estamos ubicados en el Templo Mayor de la Lucha Libre. La Arena México. Viene ya, intercambio de golpes de taquete, golpes de manaduita. Viene el jalón. Oeste a oeste. Vienen las patadas. ¡Más casita, casita, no! La creación de la casa, a ver, no la hace. La creación de Pepe Casas. Uno, dos y tres. Se llamaba, Negro Casas. Doctor Alfonso Morales y Tiela B, Chica doble L presente. ¡Vaya maestro! Señores y señores, aquí tienen la escena. Este que es el príncipe de plata y oro y la gente se le entrega con fervor. Cuando aquí aparece en la escena, este que es uno de los perros, el auténtico perro volador. Vean nada más cómo lo está llevando con unas pinzas espectaculares. Mister Águila, un hombre que ya incursionó en la Unión Americana con las estrellas de la mejor lucha libre del mundo. Todo espectáculo, cuando la gente le está pidiendo que aparezca en la escena. Y nada más, por encima de la tercera, Miguel Linares y Rodríguez, espectacular, Mister Águila. Así es, y ahora volador junior frente a verlo. De una gran velocidad, de un gran ritmo. Este torreo, a tercero, aquí está con la ran invertida. Dos de segundos, únicamente. Rumpel, que está ahí la lora. Volador junior, pareció que estaba liquidado. Bueno, están fuera ya el sagrado Alex Kozlov. El negro Casas también está fuera. Vemos el dueno de volador, se nos lleva con esta la educadora. Hay cuerdas aquí de por medio, atención. Acción ilegal de Averno, acción ilegal de Averno. Había cuerdas, Miguel. Había cuerdas de por medio, cómo no. Doctor, ¿usted vio cuerdas? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, Leonardo! Diego, ahora estás estrenando lentes. De ninguna manera, además necesitaba un apoyo. Y no está para nada mal. Atención, el volador se lleva así a Averno. Espaldas planas, parece que no se va a levantar. ¡Oh! ¡Fuera! A Averno. Y es que ese giro en el aire, desde la tercera cuerda, a cualquiera, a cualquiera merma. Y así lo vencen, así lo vencieron. Y aquí tenemos al volador contra Damián 666. El místico se lleva a Mr. Águila, pero interviene adecuada y correcta. Y precisamente, Damián 666. ¡Qué bárbaro, Dieguito! ¡Qué bárbaro! ¡Qué comiste hoy, por Dios! ¡Métenle a la zanahoria! Aquí están las acciones. ¡Qué bárbaro, mi Doc! Lo que es una realidad, es que está muy pareja esta eliminatoria. Místico, juego de cuerdas. Excelente tornillo. Y saca a Mr. Águila. ¡Atención! ¡Atención! Porque se preparan para esta ejecución. El doble vuelo. Místico sobre el 666. Y el volador. ¡Aterriza sobre Mr. Águila! ¡Vaya espectacularidad al 100%! La que nos regalan, Místico y volador, Leo Rieño. Así es, vámonos ya con la repetición. Torre de control, permiso para despegar. 747 presente a la segunda potencia. El referee haciendo el conteo. Señoras y señores, niños y niñas. Impresionante el apoyo de la gente hacia el volador. Pero perro del mal, Damián 666. Aparece la patada de reversa, mami de reversa. Puede subir a la torre mayor. Torre mayor. Torre mayor. Se cae. Viene ya. Este que es. Damián 666. Perrito del mal. Perro del mal. Castigo. Palagueza. Toque uno, toque dos. Hay no vidrios, diría Ebelio. Doctor Alfonso Morales. Huetamo Michoacán presente. ¡Vaya borba! Unas patadas en cascada de esta casa. El príncipe de plata y lloro. Pero va a poner. Esta es la repetición, Miguel Hinares. Así es, efectivamente, dando cuenta de volador fuera en este torreo. Bueno, pues han estado apoyándose a pesar de estar en equipos diferentes. Mister Águila y Damián 666. Ahora pide el apoyo Damián para castigar a Místico. Y se supone que Místico es compañero de grupo y de equipo de Damián 666. Ahí lo están tomando estos perros del mal. La tercera palvada, no. Únicamente dos segundos. Algo le indica Damián a Mister Águila. ¿Qué es lo que le pasa a Damián? Están en el mismo grupo, en el grupo B. Y sin embargo, está apoyando en todo momento a Mister Águila. Algo prepara Mister Águila. Cuidado. Hace una ceremonia previa a este hombre. Que gusta de la lucha aérea, de la lucha espectacular. Doctor Alfonso Morales. Pero aquí sí no dice nada los rudos. Aquí sí no dice nada. Esto es la técnica de la gandalla. Gandalla. Doctor Alfonso Morales, dos contra uno, la promoción. Viene ya en las patadas de canguro por parte de este que es el único perro volador. Mister Águila, Águila, Águila. Y arriba en América, Diego Rentería. Sí, señor, cómo no. Y se prepara para volar Mister Águila. Turca los aires, se quita Místico y le da. A Damián, 666. Místico tiene un camino difícil ante los rudos. Aprovecha perfectamente la falla de Mister Águila. Queda afuera Damián, 666. Y entre Mister Águila y el místico. Está el segundo semifinalista o finalista. Para ser más precisos. ¡Qué extraordinaria presentacional acción del río! ¡Regular, regular, regular, doctor! ¡Qué una acción mediocre, doctor! ¡Miguel! ¡No, no, no! ¡Para raro, doctor! Místico mostró ahí, que tiene ya Colbillo. Ha dado cuenta de Damián, aprovechando ahí la situación. Mayor astucia por parte del encapuchado técnico. Y quedan como finalistas en esta segunda eliminatoria Místico. ¡Y Mister Águila! ¡Aquí está la mística! ¡La palanca al brazo! ¡Se rinde Mister Águila! ¡Dio cuenta místico de Damián y de Mister Águila! ¡Y gana esta segunda eliminatoria el príncipe de Plapa y Oro! ¡Y la próxima semana, doctor! ¡Oye, qué gran, qué gran lanza! ¡Qué gran movimiento! ¡No, no, no, doctor! ¡Doctor, doctor! ¡No me haga enojar, doctor! ¡Simplemente se dio porque se resbaló Mister Águila! ¿O no, Diego Rentería? Sí, la verdad hay que reconocer el buen triunfo de Místico. La próxima semana, nada más que agarró Miguel por el trofeo. Sí, sí, sí. Contra Black Warrior, dos hombres que definitivamente no se quieren, miren. Pero aquí, el que gane, hay que recordar. Sí, hay que recordar. La próxima semana se van a enfrentar los 12 ganadores de las eliminatorias de la primera Black Warrior. De esta segunda, Místico. El que gane de Místico y Black Warrior se enfrentará al hombre que conquistó el año pasado el trofeo de la leyenda de plata que fue Atlantis. ¡El Ogre de los Niños! Y del duelo de la próxima semana puede salir una máscara, doctor Alfonso Morales. Místico y Black Warrior. ¡Asilo de Miguel! Aquí con la famosa Mística haciendo el vuelo perfecto, el giro, para culminar con esta palanca al brazo. Místico, cerca de las acciones Pompín, aquí está la famosa Mística. La llave de los grandes triunfos de este hombre que está convertido en una sensación en los cuadriláteros mexicanos. Este es Místico. Observen ustedes el giro para culminar en esa palanca al brazo. Castigo terrible. Ahí está Místico, ejerciendo presión. Tecno.